Y esta es una mañana llena de muchísimo sabor y es que les cuento que me he venido a Zapanadería El Rosario para conocer la nueva dinámica para el Día de las Madres, así que muy atentos, agarre papel y lápiz para que no se la pierda. ¡Gracias! De verdad que se debe de consentir a lo grande. Fiorella, contanos un poco acerca de los nuevos productos que trae Panadería El Rosario. Claro que sí, nosotros como Panadería y Pastelería El Rosario cada temporada innovamos con los productos que tenemos y esta temporada no es la excepción. Para mamá le tenemos productos especiales, le tenemos pasteles, tenemos cuatro tipos de pasteles, tenemos el chocolatoso, el blueberry, elegante amor y tenemos un nuevo pastel que se llama Coco Mamá, es un pastel especial para mamá, esperamos que les guste mucho, es riquísimo. También les tenemos las magdalenas, les tenemos los cupcakes tanto de crema como de fondant y les tenemos las galletas decoradas para aquellas mamás fashion, para las que les gustan las flores, para las que les gustan las mariposas, todo eso. Nosotros los tenemos en Panadería y Pastelería El Rosario. Eso es lo que nos gusta, que se vea bien y que sepa sabrosísimo. Pero Hugo, contanos cuál es la nueva dinámica para que todas aquellas que son mamá o si tienen un hijo y quieren consentirla estén muy atentos. Eso es muy importante y la verdad que la campaña que tenemos para este 2017, vamos a premiar a tres madres de familia que visiten El Rosario. Importante de eso también la alianza comercial que tenemos con empresas muy grandes, Academia Beleza y también los buenos amigos de Closet. La mecánica es muy sencilla, por ticket de compra de cualquier producto, en nuestras 45 sucursales les va a aparecer en la parte de abajo del ticket un código que tienen que ingresar a nuestra página web, como panaderíaelrosario.com, lo ingresan con todos sus datos personales y está participando en este cambio de look para tres madres de familias gracias El Rosario. ¿Y ese cambio de look en qué consiste? ¿Es solo el cabello, solo maquillaje o también lleva la ropa? Muy buena pregunta, la verdad que Academia Beleza va a dar completo, tanto el tinte, tanto peinado, tanto manicure, pedicure, muy completo y aparte también los buenos amigos de Closet van a dar todo el vestuario, tanto que se vean bien guapas, una blusa, su pantalón para que se vea una mamá moderna. Eso nos gusta, de verdad que las van a consentir de pies a cabezas y les van a dar un cambio muy diferente. Que al llegar a casa, wow, me cambiaron a mamá, van a decir, pero no, es la misma, pero renovada y más guapa. Un mensaje que le dejarías a todos los salvadoreños que nos están viendo. Claro que sí, bueno, que como panadería y paselería del Rosario, les invitamos a que se acerquen a nuestras 45 sucursales y pueden llevarle un pequeño detalle, ya sea galletas, cupcakes, no importa, a mamá le gusta, le encanta que sus hijos le lleven un detalle, que solo porque sí, mamá, te quiero, eres la mejor. Y esperamos que todos los salvadoreños en esta temporada, y no solo en esta temporada, sino que durante todo el año, consientan mucho a mamá, la quieren mucho, porque mamá, solo hay una. Así es, solo hay una y bajo la dinámica, mi mamá es, o sea, iba a estar participando también de estos valiosos premios. Tres mamás van a ser las consentidas, así que a ponerse las filas todos los salvadoreños. Eso es en todas las sucursales, ¿verdad? En todo el país. Exacto, en nuestras 45 sucursales pueden ingresar, pueden obtener en su ticket este código, ingresarlo en nuestra página web, no tienen una fecha de que el día en que compran tienen que ingresarlo, no, pero tienen hasta el 10 de mayo para participar, y que pueden inscribir a su mamá, y quien quita que aquella que no tiene quien la inscriba, se puede inscribir también en este concurso. Excelente, nosotros seguimos con más de Tu Mañana, así que no nos cambie. ¡Suscríbete al canal!